Hace 11 años me encontraba trabajando como diseñador. Iba muy bien, pero no había tiempo. Entonces hace 11 años surge la necesidad de poder administrar el recurso más importante que tenemos, que es el tiempo. Y decidí emprender con algo que para mí era un hobby. Me gusta hacer senderismo, caminatas, estar mucho en contacto con la naturaleza, con la familia, con mis hijos, acampar. Para lograr mis metas creo que es clave enfocarse y tener un panorama claro y seguir un camino. La intención real es colaborar en la apropiación social de la ciencia, sin llegar a ser educadores, pero sí inspiradores para las demás personas. Mi sueño es poder seguir manejando mi tiempo, no perseguir tanto el tema material, sino la tranquilidad. Mi nombre es Humberto Guzmán, diseñador industrial de Universo Lúdico Experiencias Educativas. Universo Lúdico es una organización especializada en la realización de experiencias educativas itinerantes. Podemos llegar a cualquier parte del país, a cualquier región. Diseñamos y fabricamos planetarios móviles y fijos, sistemas de proyección análogos y digital, material didáctico, y algunos productos decorativos para el hogar relacionados con ciencia. Ahorita estamos lanzando nuestra nueva línea de negocio que se llama Pop Universe Palomitas Conciencia. Queremos llegar a la población general en espacios de encuentro común. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la instalación de puntos de venta en centros comerciales, están comerciales o locales comerciales, donde vamos a vender palomitas de maíz en contenedores que se van a transformar en herramientas de divulgación científica. Los invitamos a invertir 50 millones de pesos por el 10% de nuestra compañía. ¿Qué queremos hacer con ese dinero? Queremos montar un punto de venta en un centro comercial premium de la ciudad y también invertir en mercadeo y publicidad. ¿Y cuál es tu visión más allá de este punto? Creemos que es un proyecto franquiciable porque el mercado de las palomitas de maíz ya existe. Realmente, lo que queremos es ampliar el panorama y llegar a más gente con el tema de ciencia, con la excusa de un snack como las palomitas de maíz. No, pero yo... El negocio completo es hacer divulgación de ciencia. Sí, me gustaría entender porque no entiendo bien exactamente. O sea, a ver si entendí. La primera parte de lo que nos explicó no tiene nada que ver con lo que nos está ofreciendo. O sea, el negocio es poner palomitas de maíz en centros comerciales de alto flujo, supongo. Sí. En donde la gente compre las palomitas y el cartón le sirva como una experiencia educativa. Exacto. Eso es. Ese es el concepto. Exacto. Con experiencias educativas. Pero es más fácil llegar al público general vendiéndole palomitas. Los puntos de venta también van a vender las experiencias de universo lúdico. Los puntos de venta también van a vender experiencias de ecoturismo y astroturismo. El punto de venta... O sea, los de las palomitas. Con las palomitas. Descríbenos más esas otras experiencias que ofrecen. ¿Podemos experimentar esta primero? Sí. Ver cómo funciona este para entenderlo. Nos decimos pochoclo. ¿Pochoclo? Venito. Yo reparto. Yo voy a preguntarte cómo se llama. No mucho, no mucho. Choclo de maíz. No es pochoclo, pochoclo. Ah, pochoclo. Para las chicas. Y la parte científica, ¿cuál es el cartón? No sé cómo funciona. Les quiero llevar los relojes solares para que vean en qué se transforma esa caja que tiene en la mano. Obviamente hay un video que explica cómo llegar a ese... O sea, es como darle un valor agregado al negocio de las crispetas. Es que las crispetas se vuelven una excusa. Sí, yo no lo veo así. Es que la gente compre crispetas que invierta en ciencia. ¿Nos puedes hablar más de lo otro que ofreces? Porque creo que, exacto, nos estamos desviando mucho por el tema de las crispetas. Tú hablaste de que haces experiencias pedagógicas. ¿Esa parte la estás vendiendo aparte como un servicio? Sí. ¿Eso es tangible? En la parte de experiencias educativas es donde tengo una experiencia de 11 años. Las experiencias educativas de Universo Lúdico las vendemos a los colegios, a los municipios. Acabamos de llegar de Anapoima a hacer una semana del río Bogotá. Atendiendo colegios, atendiendo en la plaza principal. Eso lo continuamos haciendo. Me comí las palomitas, rompí la caja por los puntos que creo que le tocaba romperlos. ¿Cómo llego de aquí a aquí? Eso toca hacerlo con un video tutorial. Te tomas un curso de arquitectura en papel que dura dos meses. Y después puedes hacer ese reloj solar. Y después esperas tres meses a que saquen otro concepto con el mismo packaging. ¿Por qué no poner las instrucciones acá, por lo menos? Porque la idea también es hacer el taller en sitio. Si vamos a un colegio... Es una idea ganadora. Tenemos un tallerista para hacer el taller de reloj solar. Y el taller dura 30 minutos. Vos facturás vendiendo planetarios y todo y yo no veo ni un planetario. Veo esto y digo... Es el premio de agarrar algo tan simple y hacerlo tan complicado. Te juro que no entendí nada. Estoy fuera. Ok. Pero digamos anualmente, ¿cuánto facturas por actividades educativas? Toda la empresa factura entre 60 y 80 millones de pesos. Un planetario se vende en 30 millones de pesos. Una actividad, una experiencia nuestra que es planetario y tres talleres cuesta 12 mil pesos por niño. Tenemos ahorita cotizados en equipos más de 600 millones de pesos. Con una sala del agua para la zona de los Llanos en Bogotá. Y con cuatro planetarios para diferentes puntos acá en el país. Para mí no eres una empresa de palomitas. Eres una empresa didáctica. Sí. De 11 años de experiencia dictando talleres, conferencias sobre temas de ciencia. Pero yo veo una incoherencia en lo que estás mostrando de actividades pedagógicas. Y el tema de las palomitas que es un buen accesorio, pero no debería ser tu estrategia principal. Por eso estoy fuera. Ah, ok. Humberto, yo creo que estás en el negocio que no es. Tu negocio es un negocio de contenidos y yo por eso estoy fuera. Ok. Yo soy súper fan de astronomía y cuestiones por el estilo. Mis seres humanos favoritos son Albert Einstein y Newton. Y me mueve el corazón y me da la rabia visualizar que no hay suficiente fondeo para este tipo de actividades ni por el gobierno ni por la gente de dinero que hay en este país. Pero, como inversionista, por ahora estoy fuera. Ok, gracias. Léase la parte de abajo de su logo. Experiencias educativas. Ese es su negocio. Ese es su negocio. Crispetas no es negocio. Su negocio es experiencias educativas. Ya factura 80 millones de pesos al año. Es decir, eso debería ser lo que usted debería presentar. Ya tiene 11 años de experiencia. Y en términos de contratación con el Estado, la experiencia vale. Ha hecho contratos, ha hecho cosas. Yo creo que si le da un twist al rollo suyo, puede involucrar crispetas y le encantan las crispetas, pero ese no va a ser el negocio del cual va a vivir. Entonces, deje las crispetas, enfóquese en el tema educativo y yo, por esa razón, estoy fuera. Ok. Ojalá más gente como usted se enfocara en el tema educativo, de verdad. Hace falta un montón en Colombia. Y en soñar con las estrellas. Alberto, gracias. Hoy aprendí de los tiburones que hay que pensar más en la esencia del negocio. Nosotros no somos de palomitas de maíz, somos de ciencia. Lo que yo pensé que llamaba menos la atención de mi negocio fue lo que más llamó la atención de los posibles inversionistas, que es la fabricación de planetarios, que es el tema de divulgación científica. O sea, yo me ilusioné cuando vi el universo lúdico, experiencias educativas y empezó a hablar de ciencias. Yo dije, ah, esto está una nota. Y además no era negocio todavía, era una consultoría que la hace. No creo lo que acabo de escuchar. Mala idea.